hola buen día bienvenidos al canal de histología animal y hoy vamos a revisar o más bien vamos a hacer la cuarta entrega de la serie que me inventé sobre los cuises de iQuizHisto en instagram cuando comencé esta serie tenía el propósito de demostrar que uno podía identificar tejidos cuando se sabía tejidos no por demasiado tiempo de pasar viendo una fotomicrografía vamos a saber qué es debemos de tener las bases teóricas mínimas necesarias para poder hacer una identificación rápida y precisa y o nos lo sabemos o no lo sabemos entonces esto no es cosa de esfuerzo de prepararse y de estar viendo muchas horas al microscopio sino más bien de haber estudiado y de tener las bases teóricas y morfológicas muy claras dentro de nuestra cabeza siempre te recomiendo cuando vayas a identificar tejidos que tengas un apoyo visual un atlas histológico una página de microscopio virtual o un libro de texto que te pueda ayudar para poder identificar correctamente también te recuerdo que estamos poniendo a prueba que la identificación de la mayoría de las estructuras las podemos hacer bien en un minuto o menos así es que va a aparecer un timer voy a poner las imágenes de los tejidos del iQuizHisto primero con las preguntas yo te voy a hacer las preguntas en voz te voy a señalar las partes del tejido sobre las que está preguntando el ejercicio después que pase el tiempo te voy a dar mis tips de identificación cuando conozca el tejido que no todos me lo sé completamente así aprendo un poquito más y después vamos a revisar las respuestas y ver qué tanto coincide con lo que habíamos diagnosticado entonces vamos a prepararnos y pasar las siguientes cinco fotomicrografías con preguntas es más en esta vez que ya vamos a ver estructuras y órganos y no únicamente tejidos básicos voy a dar el tiempo extra sin contar el timer para leer las preguntas así que vamos con la primera que no está nada fácil lo que debemos responder es la región específica del cuerpo muestra esta imagen nombrar la célula de la flecha superior hay que nombrar esta célula nombrar la región en el rectángulo y cuál es la estructura de la derecha y que contiene vamos a contar 1 2 3 que cuente el tiempo entonces una célula un poco ovalada como alargada estirada no dudaría que en algunos textos digan que esto parece forma cilíndrica y aquí abajo un tejido a celular que parece que tiene dos coloraciones la identificación de este órgano igual lo podemos hacer por esta parte esta sección tiene un nombre un nombre un nombre previo y esta otra sección tiene el nombre definitivo y maduro de la estructura en histología general y en histología de biólogos como la que estuve impartiendo no veíamos mucho este órgano pero hay algunas carreras cuyo 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 parámetro de histología o cuyo currículo de histología más bien está enfocada específicamente hacia estas estructuras creo que me la sé ya se acabó el tiempo así es que vamos con las respuestas que yo te sugiero no tengo mucho para explicarte cómo es la identificación de este órgano en realidad estoy haciendo trampa y me la sé más bien por foto identificación y porque sé que es una estructura que casi nunca veo entonces me la aprendí de foto y no tanto por características diagnósticas así es que perdón esta parte de abajo y esta parte rosita la que tiene una coloración más densa muchas veces esta parte se ve de tonalidades rosadas intensas estas dos son dentinas vas a encontrar esto como predentina esta capa rosada pálida y esta parte con una coloración más intensa como la dentina ya en sí ¿a qué región del cuerpo pertenece esta imagen? pues a los dientes es un diente la célula que está aquí arriba que tiene una forma ovalada alargada en extremo de un lado está sujeta a la predentina y del otro lado está como estirada es una célula más o menos cilíndrica y se llama odontoblastos los odontoblastos están formando esta capita que se ve acá y tiene prácticamente todos los núcleos de las células con citoplasma de coloración muy clara que se nota por aquí son odontoblastos son las células que van a estar formando la dentina de nuestros dientes y luego dice cuál es la reacción en el rectángulo predentina según yo y la estructura en la flecha de la derecha y que contiene no sé qué contiene o más bien sé que contiene dentina pero no sé exactamente qué estructura se refiere así es que vamos a ver las respuestas ok nuestra identificación diente correcta pulpa a esta parte de arriba donde se encuentra la porción celular de los dientes esta sería la pulpa y la dentina pues las dos porciones de aquí abajo tenemos los odontoblastos la predentina bien y la dentina por aquí abajo aquí nos dice que son túbulos dentinales no estaba consciente de que la dentina se depositaba en esta forma de cordoncitos en esta forma de túbulos no había visto preparaciones de dientes tan bien hechas como esta y dice que contienen procesos odontoblásticos no sé exactamente qué son los procesos odontoblásticos pero es un tema nuevo del cual ya tengo que estudiar así que según algo insisto esta imagen era difícil era de intermedia a difícil así que si te sabías las respuestas muy bien si medio te las sabías como yo pues también es aceptable y si no te sabías nada no te sientes mal porque en realidad no estaba fácil vamos a la siguiente ahora vamos con la imagen número 2 vamos a leer rápido las preguntas dice pregunta fácil nombra a este órgano preguntas intermedias nombra las capas localizadas dentro de los rectángulos que sería esta y esta nombra la proyección de tejido delineada por la línea puntuada punteada sería esta línea y la proyección sería todo este contenido rosa y finalmente una pregunta difícil que es nombra la estructura dentro del círculo entonces acá tenemos un ubalito vamos a mover poner el timer y va tenemos nombra a este órgano este órgano es fácil de identificar porque tiene muchas referencias es uno de los que más vas a ver en todos los libros de histología en los atlas en los dibujos en las fotos en donde sea vas a encontrarte a fuerzas un montón de fotos de este tejido no está difícil además no está difícil de identificar tiene una luz entonces seguramente es un tejido epitelial tiene varias capas y la forma de la célula superficial por aquí alcanzas a notar cómo se acomodan los núcleos para que la identifiques correctamente este tipo de epitelio especial tiene varias capas entre ellas esta con células de granulaciones vasófilas esta con contenido proteico en la parte baja de este epitelio tenemos estas ondulaciones con un nombre específico de tejido conjuntivo vemos las fibras de colágeno rositas y en este órgano en particular las estructuras que aquí aparecen de un rosado más brillante aquí tenemos otra ya sé que se acabó el tiempo así es que vamos con las respuestas epitelio ya dijimos tenemos una luz arriba tenemos estas ondulaciones por aquí abajo hay varias capas de células y la forma de los núcleos de las células más superficiales son núcleos más anchos que altos son células aplanadas desde aquí hasta arriba todo esto no tiene núcleos solamente es una estructura proteínica formada de queratina te recuerdo que las especializaciones de la zona apical del tejido epitelial solo pueden ser cilios microbiosidades o queratinización en esta ocasión todo esto de aquí arriba es queratinización un epitelio formado por varias capas de células la capa más superficial de células con sus núcleos están aplanados más anchos que altos y además están cubiertos por una capa de queratina que es la que está en contacto directo con la luz hace un epitelio plano estratificado queratinizado el epitelio plano estratificado queratinizado en esta ocasión al tener una capa queratinizada muy gruesa mucho más gruesa y alta que la de las células epiteliales que la parte celular la vamos a clasificar como piel gruesa este es un corte de piel y es piel gruesa se le llama piel gruesa porque la queratina sobrepasa en altura la altura que está formada únicamente por las células epiteliales aunque el epitelio viene desde aquí arriba hasta estas ondulaciones basales no vayas a apuntar que el epitelio plano estratificado queratinizado se termina hasta aquí llega hasta arriba ahora de las capas del epitelio plano estratificado queratinizado de la piel tenemos un estrato basal que no nos preguntan que está en contacto con el tejido conjuntivo este estrato que está haciendo el relleno con un fondo de citoplasmas rosados sería el estrato espinoso tenemos esta parte donde los citoplasmas de las células epiteliales muestran granulaciones de color basófilo y toma el nombre de estrato granuloso porque esto moradito está dentro de granulaciones en el citoplasma de los queratinocitos las células epiteliales de este tipo de epitelio se llaman queratinocitos y finalmente este estrato donde hay pura queratina se llama estrato corneo el epitelio plano estratificado queratinizado tiene estas ondulaciones las ondulaciones donde el epitelio penetra a las zonas más profundas del tejido conjuntivo se llaman crestas y las ondulaciones donde el tejido conjuntivo llega a la parte más alta del epitelio se llaman papilas estas son papilas el nombre particular el nombre particular papilas dérmicas porque están formando todo este tejido conjuntivo incluyendo las papilas estaría formando parte de la dermis papilar por eso tiene el nombre de dermis papilar porque forma papilas y dentro de las papilas dérmicas debajo del epitelio plano estratificado queratinizado ah bueno y si es piel todo esto toda la parte epitelial hasta la base de las papilas sería epidermis de aquí por donde está pasando el apuntador hacia arriba sería la epidermis y del tejido conjuntivo hacia abajo sería la dermis estas estructuras que están de una coloración en esta preparación de una coloración más intensa con unos núcleos que aparecen acostaditos están formando unas estructuras sensoriales que forman parte de nuestro sistema de de nuestro sistema de mecanorreceptores de tacto sensible de tacto fino se llaman corpúsculos de meisner este y este son corpúsculos de meisner ahora vamos a pasar a ver las respuestas de aequis esto tenemos nombre del órgano piel tenemos el apuntador sí piel gruesa bien el nombre de las capas localizadas entre rectángulos estrato granuloso te recuerdo esta parte que tiene una coloración más moradita más vasófila dentro del citoplasma de las células epiteliales dentro de los queratinositos forman el estrato granuloso aquí ya los núcleos de las células epiteliales se ven aplanados más anchos que altos y de arriba donde ya está formado por pura queratina el estrato corneo tenemos la papila dérmica formada de tejido conjuntivo esta tiene un pequeño capilar sanguíneo un pequeño vasito sanguíneo aquí adentro y el corpúsculo de Meissner que se encuentran en algunas de las papilas dérmicas y que nos ayudan a la sensación de tacto fino no estaba tan difícil esta imagen así es que ya podemos pasar a la siguiente vaya no está difícil tampoco esto parece más del I Heart esto que del I Quiz esto es más le voy a dar transición para que para que cuente el tiempo porque está muy sencillo solo hay una pregunta ni siquiera tiene color ah no si tiene color tiene colorcito verde de pregunta súper fácil puedes identificar esta célula sanguínea matemáticamente inclinada o inclinada matemáticamente más bien tenemos estos chiquititos tenemos estos estas células sin núcleo que nos dan justamente la identificación de tejido sanguíneo vemos que no es un corte histológico es un frotis porque aquí en medio de las células no vemos una matriz extracelular con su componente con forma no vemos fibras y solo una célula sanguínea diferente a las anucleadas que tiene el citoplasma de una coloración muy translúcida ligeramente rosada y esto que está aquí sería el núcleo dividido en diferentes secciones diferentes lóbulos ni siquiera estaba viendo el tiempo en esta ocasión como el núcleo de esta célula no es una sola estructura sino que está dividido en lóbulos te recuerdo que estos no son muchos núcleos no es una célula multinucleada es un solo núcleo unido por fibras de cromatina que hacen esta forma que aquí dice que aparece la letra pi sin granulaciones en el citoplasma bueno a este núcleo te recuerdo que se le dicen núcleo polimórfico porque tiene varios varios lóbulos y las formas en las que vamos a encontrar esta célula también van a ser distintas difícilmente vamos a ver dos de estas con la misma morfología nuclear y la siguiente característica diagnóstica después de identificar cómo se presenta el núcleo sería si hay granulaciones o no hay granulaciones de forma grande y vistosa y con pico en el citoplasma algo que yo les decía siempre a mis alumnos cuando les daba clase el citoplasma se ve como si estuviera texturizado pero esta textura estas muy finas granulaciones que se presentan no son las granulaciones que realmente podríamos observar en las células sanguíneas cuando hay granulaciones son grandes redondas u ovaladas claramente redondas u ovaladas y tienen coloraciones muy intensas o coloraciones rojas o coloraciones moradas cuando el citoplasma de una célula con el núcleo dividido en lóbulos presenta apenas una pequeña texturización y tiene un color muy pálido o ligeramente rosado a la célula la vamos a identificar como un neutrófilo este es un neutrófilo peritrocitos anucleados con la parte central más clarita efecto óptico de su forma bicóncava porque hay menos distancia hay menos cantidad de citoplasma en la parte central y estos pequeños fragmentitos que están por aquí son algunas plaquetas pasando a la siguiente esta tampoco está complicada dice preguntas fáciles nombra la célula en la flecha es esta célula aquí esta célula en esta flecha de aquí abajo dice completamente clasifica el tejido en el rectángulo el nombre completo del tejido aquí adentro de este rectángulo pregunta intermedia cuál es la estructura que se contiene dentro de este círculo y finalmente una pregunta más difícil en qué región del cuerpo aproximadamente pertenece este espécimen a qué región del cuerpo o de qué región del cuerpo viene este espécimen entonces vamos a contar el timer tengo aquí el apuntador veo que tiene una luz entonces estoy esperando un tejido epitelial el tejido epitelial está compuesto por estas células varias lo que aparenta varias capas la forma de los núcleos es ovalada en vertical parecen varios estratos pero si te fijas no hay un estrato superficial bien formado por lo tanto vamos a clasificar a este epitelio como un epitelio especial tiene dos especializaciones unas que salen del superficie de las células epiteliales y estas que vienen por aquí en el borde aparte de estas células blancas aquí vemos un vaso sanguíneo esta célula es perteneciente a los vasos sanguíneos y este conducto que podría pertenecer a una glándula y esta glándula tiene células con una coloración pálida dentro de su citoplasma lo cual nos daría su identificación entonces como te adelantaba es un epitelio cilíndrico las células la mayoría tienen núcleos ovalados en vertical entonces es un epitelio cilíndrico pero los epitelios cilíndricos simples tienen los núcleos sobre el mismo nivel aquí vemos núcleos en distintos niveles el epitelio cilíndrico estratificado contiene tal vez varias capas de células pero la capa más superficial tendría todos los núcleos también al mismo nivel al tener los núcleos desordenados de manera continua y consistente vamos a clasificar a este tipo de epitelio como un epitelio cilíndrico pseudo estratificado parece que tienen parece que tienen varias capas de células pero en realidad es sólo una con los núcleos entremezclados a distintas alturas epitelio cilíndrico pseudo estratificado tiene estas proyecciones superficiales que salen hacia la luz del epitelio serían cilios en algunos textos nos mencionan la presencia de microvelocidades aquí en este borde más oscuro y además tenemos que entre las células epiteliales vemos estas vacuelas blancas de secreción mucosa con esta tensión serían secreciones mucosas que se llaman células calisiformes un epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado con microvelocidades y células calisiformes generalmente vamos a asignarlo al aparato respiratorio no es el único tejido que lo tiene pero generalmente el aparato respiratorio y cuando se encuentra en el aparato respiratorio se le llama epitelio respiratorio debajo del epitelio respiratorio en un conducto de este sistema vamos a tener tejido conjuntivo una lámina propia una capa submucosa y lo que estamos viendo aquí es una muy sencilla célula endotelial un epitelio plano simple de un vaso sanguíneo un vaso sanguíneo pequeñito y debajo del epitelio respiratorio también es típico que encontremos glándulas en este caso la glándula que estamos viendo tiene células cilíndricas están formando un epitelio cilíndrico simple con los núcleos basales su luz por aquí adentro aquí también vemos la luz bien formada en la parte central como los núcleos van a estar hacia la parte contraria de la luz son núcleos basales hay partes de las glándulas donde está todo amontonado o la dirección del corte no nos ayuda mucho a identificar estas partes no las utilizamos para identificación pero si donde veamos una luz bien definida una glándula que tiene células cilíndricas con los núcleos basales y la mayor parte del citoplasma con hematoxilina de bocina o con una técnica tricrómica de rutina donde el citoplasma se vea muy claro la vamos a identificar como una glándula mucosa de secreciones mucosas igual que las células caliciformes la identificamos como mucosa porque la vacuola tiene una coloración muy clara blanca casi un epitelio cilíndrico ceroestratificado con células caliciformes microbellosidades cilios con una capa de tejido conjuntivo más o menos delgada el epitelio si te fijas no tiene una apariencia ondulada sino que viene más o menos plano bueno no plano más o menos recto sobre el mismo nivel y debajo de él hay glándulas mucosas podría pertenecer a un corte de tráquea también podría ser un corte de alguna porción cercana al alaringe pero generalmente los textos de histología cuando la superficie del epitelio no es ondulada casi siempre son cortes de tráquea vamos a ver respuestas región del cuerpo aparato respiratorio superior cavidad nasal también podría ser cavidad nasal tráquea o bronquios los bronquios no creo los bronquios generalmente se ven aquí con algunas ondulaciones no muchas ondulaciones pero si se alcanzan a ver con algunas ondulaciones entonces lo veo menos probable tráquea lo veo como lo más posible y cavidad nasal tampoco lo sé porque en la cavidad nasal se ve el epitelio acompañado por disculpen al helicóptero se ve el epitelio acompañado por algunos fragmentos de cartílago o algunos fragmentos de hueso por aquí abajo en la parte perteneciente a la capa submucosa entonces como no veía esas estructuras no estoy muy seguro casi siempre viene esto como tráquea epitelio cilíndrico cilíndrico estratificado con cilios células calisiformes y te digo que también con microscopio electrónico se llegan a observar microbiosidades epitelio respiratorio pero el nombre completo es epitelio cilíndrico con cilios y microbiosidades calisiformes vemos un conducto de una glándula tubular y un epitelio plano simple que está formando parte del epitelio de un vaso sanguíneo en este caso una pequeña vena sería una célula endotelial en esto todo estaba fácil no muy complicado aquí quizá lo que más me gustaría comentarte es justamente que algunas fotomicrografías al mostrar muy poquito tejido podrían tener el tipo de tejido las características diagnósticas morfológicas e incluso la coloración y el ancho de cada una de las capas de tal manera que no te dé la seguridad completa para poder identificar este aumento que estaría muy cercano al 40x o es 40x te ayuda a identificar los tipos de células glándulas y el epitelio pero quizá no es el mejor aumento para poder identificar el órgano porque para identificar si es cavidad nasal tráquea o bronquios tendríamos que revisar que hay aquí del lado izquierdo de la imagen en la parte más profunda entonces no siempre se puede identificar con precisión completamente y bien seguro que órgano es podemos llegar a lo mejor que podemos aquí yo estoy muy feliz con la propuesta de respuesta porque justamente nos señala o nos da a entender que no siempre podemos identificar con lo que aparece en la imagen pero aquí hay que estar muy seguro que es lo que podríamos esperar encontrar debajo de la imagen o sea debajo del tejido no debajo de la imagen sino del tejido para poder hacer el diagnóstico completo no voy a hacer que nos agarremos y digamos pues como no viene todo el tejido pues no lo puedo identificar eso no te va a funcionar en la vida real no te va a funcionar afortunadamente si tienes microscopio pues eso no es un impedimento pero si solamente estás estudiando histología con fotomicrografías o estás preparándote para un test hay que tener esto en cuenta vamos con el último y quinto tejido tenemos pregunta fácil clasifica completamente el tejido en el rectángulo identifica las células en la elipse estas deberían de dar la confirmación de identificación del órgano nombra la estructura dentro del círculo se ve aquí sí el círculo y finalmente en qué región específica del cuerpo pertenece este espécimen a qué región específica del cuerpo pertenece este espécimen identificación para identificar esto primero hay que ver el tipo de tejido que se encuentra aquí otra vez hay una luz del lado contrario hay tejido conjuntivo esto va a ser un tejido epitelial un tejido epitelial con células en distintos niveles con núcleos en vertical lo que nos está dando el diagnóstico de células cilíndricas si te fijas aquí los núcleos de las células cilíndricas están a distintos niveles y en la parte de arriba parece que tienen cilios unas proyecciones largas que en este caso son mucho más altas de los cilios que acabamos de ver en el corte de aparatos respiratorios de tejido perdón de epitelio respiratorio tenemos estas celulitas con núcleos bien pequeños densos vasófilos bien compactos que van a ser las que nos van a dar el diagnóstico confirmado y finalmente este es otro tipo de vaso sanguíneo este tipo de vaso sanguíneo tampoco debería de costar mucho trabajo ya sé que se acabó el tiempo así es que vamos epitelio cilíndrico muy alto fíjate como aquí vienen las células cilíndricas muy altas con núcleos a distintos niveles esto que se ve aquí de un rosado más intenso con los núcleos alargaditos esto no son células epiteliales estas son células musculares es músculo liso hace una capita delgadita por aquí de músculo liso donde se ve este citoplasma de un color rosado más fuerte en comparación al rosado más pálido que hay aquí del lado izquierdo o aquí arriba de las fibras de colágeno este es el color de las fibras de colágeno y este color más rosa intenso es el citoplasma de leyomiocitos de células de músculo liso las células epiteliales vienen más o menos desde este nivel hacia arriba desde este nivel hacia acá arriba las que se vean acostaditas alargadas pues esas no son células epiteliales células epiteliales cilíndricas a distintos niveles los núcleos sin formar un estrato superficial bien definido epitelio cilíndrico pseudoestratificado igual que en la imagen anterior del epitelio respiratorio pero aquí los cilios en vez de verse súper delgados se ven como unas proyecciones largas que llegan a cubrir la mitad o más de la longitud de la altura de la célula epitelial estas son unas proyecciones especiales que se van a llamar estereocilios epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios este bordecito más oscuro es parte del resultado óptico de la base de los estereocilios aunque en este órgano cuando se observa con micróscopio electrónico también llega a presentar microbiosidades algunos textos si colocan el nombre completo epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con microbiosidades aunque algunos textos no hacen énfasis en estas últimas lo dejan como epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios no vemos células caliciformes no vemos nada aquí glandular en este tejido el segundo tejido que está por acá abajo dentro de este ovalito son espermatozoides son zonas donde se acumulan espermatozoides con estos núcleos vasófilos pequeños todos aglomerados con un montón de residuos proteínicos también con las colitas de los flagelos entremezcladas a estos aumentos aumentos de identificación de tejidos histológicos de 40x no vas a poder ver la forma completa de un espermatozoide solito aislado y separado de los demás en estos cortes de este órgano todavía no hemos puesto el nombre generalmente los vamos a ver como una masa celular con fracciones rosadas vasófilas y un montón de núcleos pequeños y ovalados que serán las cabezas de los espermatozoides epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios microbiosidades y espermatozoides dentro de su luz te da el diagnóstico de un corte de epididimo el epididimo es una porción de los conductos del testículo que está formado por un montón de conductos el epididimo no es solamente un conducto como aparece aquí en la imagen aquí está otro conductivo del epididimo por abajo debería haber uno a la izquierda aquí hay otro cortado más o menos transversalmente del lado derecho entonces bueno oblicuo del lado derecho entonces si lo viéramos con un objetivo de 10x o a 4x veríamos un órgano formado por muchos conductos con estas características histológicas principalmente con estereocilios y espermatozoides dentro finalmente para terminar el diagnóstico de este órgano tanto esta estructura que aparece borrosita por aquí abajo es la misma que está aquí en la parte superior de hecho creo que es más fácil identificar este de arriba como ya sabes estos son vasos sanguíneos serían arteriolas una arteriola un poquito más grande y una arteriola un poquito más pequeña una vena por aquí una venula por aquí entonces un corte de epididimo vamos a checar entonces un corte de epididimo vamos a checar las respuestas órgano identificado correctamente no está tan difícil aunque está marcada como una pregunta difícil en la pregunta fácil es el tipo de epitelio en mi experiencia muchas personas batallan en identificar el tipo de epitelio en el epididimo porque no es muy notorio la parte basal de los núcleos de las células basales en el epitelio cilíndrico pseudoestratificado el diagnóstico más fácil nos lo dan los estereocilios al que tengan estos estereocilios superaltos y la presencia en algunos de los conductos a veces son poquitos a veces está completamente lleno de espermatozoides y con eso terminamos esta ronda de revisión de otras 5 imágenes de iQuiz Isto y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbete a este canal a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente puedes suscribirte a nuestra página de patreon o hacerte miembro de este mismo canal continúen repasando estudiando otras fuentes escríbanme que es lo que les gustaría tener más énfasis aquí en estos vídeos de iQuiz Isto y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego